Música ¿A quiénes sales? A ver, cuéntame quiénes sales. Uff, buena pregunta para empezar. No, 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 tampoco. Hombre, para empezar está bien, definirse a sí mismo está muy bien. Bueno, Álex Cudero es un chico, como se ve, insultantemente joven para uno, otro un poquito ya... A duro. Sí. Y bueno, lo llevan el mundo este de la comedia desde los 15 años, que empecé con el tema este de monólogos y demás, o sea, metido en el mundo de la comedia desde los 15 años. Y aparte de ello, actualmente estudiando en la Universidad de Jaén, magisterio. Hoy no vamos a ser monólogos, vamos a ser biólogos, porque vamos a hablar los dos en vez de uno. Y te digo, ¿por qué te metiste en este mundo? De los monólogos, de las farándulas, gente de mal vivir, es una palabra. Bueno, pues todo empezó por un programa que se hacía en televisión, se llamaba Tontería en la Justa, y a mí me encantaba, me flipaba. Yo soy muy fan de Dani Martínez, que era, vamos, me parece de los mejores imitadores que hay ahora mismo también en el panorama nacional y demás. Y a mí me llamaba mucho la atención el tema este de imitar. Yo en la clase era el graciosillo así un poquillo que empezaba a imitar a compañeros y demás, pero siempre con humor, siempre con el respeto y demás. Y empecé y dije, ¿por qué no puedo adentrarme en eso con gente así de este mundillo? Y me acuerdo que las primeras imitaciones, y que mantengo ahora, por ejemplo, Eduardo Gómez imitaba a la Duquesa de Álvaro, imitaba a eso, y la gente, pues claro, me subía y le flipaba. Y yo ya digo, ojo, que por aquí este camino no es malo. Y empecé a ver cómo era esto de los monólogos, me acuerdo que los primeros que vi era Joaquín Rayo, que era de los primeros que no tiene nada que ver con Dani Martínez, y me llamaba mucho la atención el tema de los monólogos. Empiezo yo a escribir mi propio show, que se llamaba Te lo cuento, y con 15 años. Y debutamos en el mítico bodegón, estuvimos allí ante, pues no sé si había 100 personas, petados, petados. O sea, yo en mi vida digo, pero bueno, si es que vienen a ver aquí a dos muchos chicos tontos, porque éramos, estaba mi compañero y yo, y teníamos eso, 15 años, 15, 16 años. Nos subimos allí a las tablas, empezamos a hacer monólogos, sketches pequeños, y la gente flipó. Y a partir de ahí, fue a más, a más, estuvimos en Mancha Real, estuvimos en un montón de bares de aquí. Gira internacional, ¿no? Sí, sí, internacional. Estuvimos en Berlín, en Holanda, en Geoling, sí, sí, estuvimos por allí. Hicimos el tour y muy bien, y así hasta los 18 años. Y a los 18 años ya lo tuve que apartar un poco por el tema ya también de estudio y demás, porque era un trabajo importante. Y ya me metí lleno en lo que es la radio, presente programa, ya a partir de ahí. ¿Has dicho un programa concretamente, La Cadena Serra, te lo dije o me lo dijiste también? Te lo dije, te lo digo, te lo dije porque te lo cuento todos los viernes, la tontería que hacemos cada viernes. Sí, te lo dije. Y además que estamos súper encantados, porque te tengo adelante, que estamos súper encantados, de verdad. Y a un programa que yo creo que necesitaba Jaén. Programa joven, fresco. Muchas veces se lo comento a la gente y la gente me lo dice, que al fin hay algo para la juventud. Y eso, que unos nuevos aires también hechos con gente de Jaén, para Jaén, porque es verdad que aunque hay gente que no escucha, y lo sabemos de Málaga, de Córdoba, muchas veces uno escribe y dice, eh, he visto el programa de hoy. Lo que pasa es que hay chistes que no entienden a lo mejor que hacemos con... Porque son muy geniales. Claro, hay algunas expresiones, por ejemplo, y le preguntamos sobre Alcaparrones. Alcaparrones, es que... ¿Dónde os aspiráis? ¿Dónde sale la idea? ¿Cómo se monta el programa? A ver, cuéntanos. Bueno, el programa... Yo soy fiel seguidor, por ejemplo, de La Vida Moderna, a mí me encanta, David Roncano, con Ignatius Queque, también ve a mucho Yu, con Dani Mateo y demás. Yo quería un poco, pues, seguir esa línea, ¿no? Un poco de que... que sea la comedia, sea comedia, pero siempre dejando una puntita o algo, algún tirado. Hemos hablado muchas veces del tranvía, pero siempre con humor y demás. Y me gustaba mucho la crítica que hace, porque siempre es lo que le pasa a La Vida Moderna, que aunque se han metido en fregó y demás, siempre te dejan ahí, él dice, hostia, esto lo dijo por algo. Y que tenéis que pensar unos segunditos, aunque sea unos segundos. Y entonces fue en esa línea. También viendo lo que había en Jaén, lo que te he comentado antes, veía la necesidad de que había que hacer algo para la gente joven, enganchar a la gente joven, que es también muy importante, que es lo que hablamos siempre, que al final, al cabo, es el futuro, la gente joven, y hay que acercar a esa gente a la radio. ¿Cómo? ¿De la mejor manera? Haciendo reír, que es lo que venden juntas, salir con el micro, preguntar a las cuatro tonterías, y la gente pues ya te dice, ah, pero esto qué es, no sé qué. ¿El humor es una cosa muy seria? Uff, depende. Yo creo que humor es... depende del contexto. Yo creo que, siempre he dicho, la comedia es contexto, porque no es lo mismo un chiste que podamos hacer aquí, a lo mejor de una manera más informal, que a lo mejor un chiste que se puede hacer en un momento determinado. Entonces, yo creo que el humor y la comedia en sí dependen del contexto en el que estamos, siempre he dicho. Por eso, hay a veces que un chiste, pues, o no cuaja, o no cuaja bien, y hay que saber también en qué momento hacerlo. Hay canteras. En este sentido, hay una cantera aquí de gente como tú, joven, que se dedica al monólogo, al humor, al humor inteligente. ¿No haré cuenta chistes? Yo, sinceramente, si te digo la verdad, y no por echarme flor en nada, yo no he visto todavía a alguien que diga, con 15 años, como cuando comenzamos nosotros, decir, mira a este despunta o este, fíjate. Yo, particularmente, no sé, tira mucho del cómico de fuera, de viene no sé quién de Madrid, viene no sé quién de ese cuánto, y yo creo que habría que potenciar. Seguramente lo hay. Si nos ponemos a buscar, seguramente hay un mucho chico que está en su casa, en frente del espejo, haciendo un monólogo, o por miedo, o porque no hay medio, o porque no le dan la oportunidad, se queda en casa. Y a lo mejor hay que arrancar y hay que decir, pues, mira, prueba. Si es que esto es probar, si es que esto no es decir, tengo 15, 16 años, he hecho un monólogo, creo que es una mierda y no me voy a poner. No, esto hay que probar, lanzarse al pozo, yo me lancé en su día, gustó, pues ya no me ha gustado, me podría haber escuchado qué imitaciones este hace aquí, y que no se parecen en nada, que es también la cruz que tenemos los imitadores, pero yo creo eso, y si alguno está viendo que se anime, que se tire al pozo, que hoy, gracias a Dios, hay muchas oportunidades, muchos sitios, donde apuestan por eso. ¿Tus monólogos hables de qué tratan? Porque ahora me vas a hacer, te voy a pedir un favor, pero lo vamos a ver ahora después. Sí, claro. ¿Pero tus monólogos de qué van? Pues, mira, tengo varias temáticas. Yo me acuerdo que el primero, el primero, el primero que hice, tenía que ser una cosa que yo hiciese cotidianamente. El primer monólogo, me acuerdo, que eran cosas que hacía cotidianamente. Por ejemplo, yo cogía, cuando llevaba un ensayo muy mal, ponía una papelera enfrente, hacía una bolita de papel, y decía, sí, en sexto pruebo. Mierda así, que hacíamos día a día, que hacíamos a lo mejor muchos jóvenes en el que llevo, que 15, 16 años, o cosas de, por ejemplo, un chicle en el de este del ascensor, cosas así. Y claro, como la mayoría de los 100 a estos que estuvieron eran jóvenes, pues se sienten muy identificados. O sea, no sé qué, míralo, que es verdad, que no sé qué, eso lo hacemos también, no sé qué. Alex, imagínate que has terminado la carrera y que estás en la oposición. La primera pregunta que tenéis es, imíteme, por ejemplo, para que la gente vea cómo va de imitador. ¿Imitador? Pues cuando quiera. ¿Tienes personajes libres? Sí, personajes. Pues mira, uno que me encanta, y además que lo he utilizado, que está aquí Paco, que sabe que en todos los vídeos lo hemos utilizado, Eduardo Gómez. A mí Eduardo Gómez es que es una voz que me flipa. ¿Quién es Eduardo Gómez? El actor, de la famosa de la que se ha vecino, el portero, de Quino y Quien Viva, el padre de Emilio. Pues es muy fácil, incluso yo creo que tú lo puedes imitar. Te da fácil para ti, venga. Hombre, mira, el café que te estás tomando, tío, esto está de lujo, esta cadera. Lo que pasa es que aquí me he pedido el hotel porque estoy un poquito malo, ¿sabes? Así que estamos de lujo. Y el otro día te vi, el otro día por verdad, besoreado. Estabas con el alcalde de Ben Bar, joder, tío, que bien lo hiciste. Si hiciste es una pedazo de entrevista. Por ejemplo. Por ejemplo. Te has llegado atrás de la voz. Otro, Rafa Nadal. Rafa Nadal, lo que pasa es que, claro, aquí lo mismo, si me levanto o jodo todos los planos. Tú siempre has ido jodiendo, no pasa nada. Rafa Nadal es de gestos. Es gestos en la cara, como si estuvieras chupando limón y te vas para atrás. Y es, sí, bueno, la verdad es que estamos, desde que estamos en Mallorca, estamos yo chiquando agua y demás. Y la verdad es que todo el mundo, te vas para atrás. Te vas para atrás, hace un gesto, te tira del calzoncillo, la gente le flipa eso. O sea, eso es una maravilla. Otro personaje que me encantaba. Lo que pasa es que este siempre es más vasto. Hay personajes que son muchos de gestos. Pedro Piquera. A mí me encantaba Pedro Piquera. No sé si sigue todavía en funciones. Sí, sí, sí. Hombre, sí, claro. Es clásico. Sí, son clásicones. Te ponía sobre Macy. Escalofriante, impactante, asombroso, maquiavélico. Y empezaba a decir una sarta de imbécila. La gente le flipa eso. Pero es que solo que discrimina a la mujer, ¿no? No es que la discrimine, es que yo hay imitadoras imitando a hombres que digo, ole tú, porque es que no puedo. Bueno, se imitaba a una. Venga, la duquesa. La duquesa y Gloria Serra. Gloria Serra es maravilloso porque tiene una voz tan peculiar. Estamos aquí en la carrera, tranvías, desolación. Y empezaba así, todo, todo son penurias. La duquesa de Alba, muy fácil. Era también igual para atrás. Estamos, hermano, estamos muy contentos. Y dejaba el reposo, te enganchaba a Ari. Hombre, a lo mejor me sale... ¿Te has planteado invitar a algún político viernes? A lo mejor me sale un monólogo para tres horas. Seguramente me sale para un espectáculo de tres horas. Pues mira, no lo había planteado. No lo había planteado, pero quizá alguna invitación, yo creo que sería bastante fácil de hacer. Todo es trabajarlo, la verdad. No me lo he planteado porque la verdad que yo sigo con mi línea esta del mundo. Porque la verdad es más conocido y demás. También te permite más juegos si vas a otros lados. Por ejemplo, si me finio a Javier Márquez. Vamos a poner un nombre. A Javier Márquez a lo mejor si me llaman o algo, como ha podido pasar a lo mejor de algún pueblo de Córdoba, que muchas veces ha pasado. Claro, y lo mejor no lo conoce a Javier Márquez, independientemente que sea lo alcalde de lo alcalde del Partido Popular a nivel nacional, porque no has conocido nada más que en Jain, por ejemplo. Bueno, pues todo llega al final. Ale, tienes un minuto escasamente para hacer lo que te dé la gana, teniendo en cuenta que quiero ir a trabajar. Y no te miren en comisaría. Mira, pues nada, que nos sigan, que ya saben que estamos todos los viernes en Cadena Ser Jaén, en la página web, por Facebook, nos pueden ver por L-Treaming, todos los viernes de 5 o 6, y que echen un rato muy bonito, que a las 6 juramos que os vais a vuestra casa, de verdad, que no dura más el programa. Y nada, que nos vemos todos los viernes allí en Te lo dije, para echar una risa y para más, que estás invitado, que cuando quieras. Hoy tiene función doble, esta mañana lo veo aquí y esta tarde, pues ya lo saben ustedes, lo acaban de decir. Y ya les digo, si ustedes tienen un cumpleaños, una boda o un bautizo, no lo llamen, porque le dará el día. Ha sido un placer. Ale, igualmente Manolo, muchas gracias. ¡Gracias!